Esta es Universidad Católica de Chile Televisión. Señoras y señores, comienza Viva el 96, un programa preparado por Universidad Católica de Chile Televisión para recibir el Año Nuevo con mucha música, buen humor y alegría. Hola, Eri, ¿por qué me hace picante? Mira la pacha que venía en Año Nuevo, en el canal más distintivo de la televisión chilena. ¿A quién hay que presentar? Mira, Coloco, Álvaro Sala, se van a esperarnos, vamos. Adelante, Ceci. Hola. Hola, Indio Guata. Hola, Indio Guata. Qué linda la ruca. Qué buena. Vaya, vaya, chiquillo. Oye, aplaudan, por... Mira, en el próximo, mira, adentrarlo. Viviana Túnel. Vaya, te veía, es plena, te veía. Igual habrá chiste, no sé cuál es. ¿Qué tal? ¿Cómo, Dante? Tú y el chico, Dante. Oh, I'm Rod Stewart. I'm very happy to be here, acá en Chile. Tú, el comarillo y morro. Y acá... El gatito. Tomapi, pequeña, el orgullo del teatro chileno. Gracias. Bye, bye. Gracias. Aplaudan. Aplaudan. Mira. Bueno. Súper lindas las motos. Coco. 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 Muy contento de venir aquí con todo el grupo de los chicos Carles. Para siempre, viajamos por el coche. Buena onda, vamos. Vamos por ahí. Vamos por ahí. Vamos por ahí. Hermoso. ¿Qué? ¿Qué te parece, Emi? ¿Qué te parece, Emi?